... Bueno, primero agradecer a las autoridades de la obra social por afianzar las relaciones que ya veníamos teniendo durante el contexto de pandemia donde a través del diálogo, de la confianza que nos tuvimos pudimos solucionar algunos problemas que estaban expuestos de la comunidad que bueno, por suerte pudimos llevarlo a cabo y que lo estamos llevando a cabo Esto no es más que una extensión de esa confianza de esa relación que veníamos trayendo y es insertar también el Hospital Español en la comunidad y qué mejor que hacerlo afianzando esta relación con esta obra social tan importante para la salud de Mendoza Esta extensión o esta prolongación de los consultorios externos de nuestro hospital acá en la sede va a ayudar a mejorar los procesos de atención a depurar un poco algunas situaciones que se iban dando en el manejo de nuestros pacientes y estamos convencidos que se va a reflejar en la atención, en el beneficio para los afiliados de la sede Agradecer la confianza depositada en el Hospital Español para atender a sus afiliados y seguramente va a ser el puntapié inicial para replicarlo en otras actividades y para seguir mejorando nuestros convenios nuestros contratos con la obra social Si los convenios son, conflictos no vemos no vemos la posibilidad de que esto pueda llegar o desencadenar algún conflicto los convenios son institucionales en donde los prestadores son los que se van a ir sumando de a poco a esta nueva forma de atención Si en definitiva y lo que se busca es mejorar el servicio y mejorar la calidad de atención a los afiliados que con respecto al Hospital Español no solamente para los afiliados de la sede sino para toda la comunidad Vamos a trabajar con agendas abiertas El afiliado CEP a través de su contact center que está trabajando hoy va a acceder a su turno y de ahí se le va a reorganizar y dar el turno previsto Puede ir allá o puede atenderse acá La idea es que el afiliado CEP con nuestros prestadores canalicemos la atención de ellos acá Es una complementación de especialidades entre instituciones No soy vigente a partir del 15 A partir del 15 Hay algunas especialidades que ya están funcionando Y es una un ab km Y es un abismo y es una Igual area